Efectivamente, tal como señal es el segundo robo que se registra en esta junta electoral de esta ciudad de Santiago. El caso está bajo investigación. A pocos días para las elecciones un escándalo afecta el organismo encargado del proceso en la segunda ciudad de importancia en el país. Y es que desconocidos habrían cargado con más de 30 millones de pesos del dinero para pagar la dieta al personal que elaborará el domingo 5 de julio en los comicios. Entendemos nosotros que fue un intento de sabotear el proceso con el robo de dinero que estaba destinado para los miembros de los colegios electorales. Se está haciendo la debida investigación. Ya la junta central electoral está enviando para reponer los robados. O sea que no hay ninguna interferencia. Todo el proceso continúa normal. En torno al robo, cuatro militares pertenecientes a la policía electoral se encuentran bajo arresto para investigación. Por supuesto que hay vigilancia. Y se reforzó también la junta. ¿Y esa gente está detenida? Hay que... ¿Hay algún apreciado? Estamos en el proceso. Estamos haciendo los levantamientos. Se están entrevistando alguna que otra persona. Hay que esperar. Inmediatamente se nos informó. Estamos aquí. Ustedes ven que están las máximas autoridades de la ciudad con nuestro equipo trabajando. Lo que tenemos que hacer es darle una respuesta pronta a la sociedad de este hecho. Recientemente en la junta local también se robaron unos cables eléctricos. Si se robaron ese dinerito para pagarle a los funcionarios que van a trabajar en los colegios, así se van a robar todos los de la zona. No existe en este momento ningún mecanismo, aún incluyendo este, que puedan paralizar las elecciones de día 5. Los ladrones habrían penetrado por la puerta trasera de la junta para perpetrar el robo. Debido al robo que en el día de hoy se registra en esta junta electoral de esta ciudad de Santiago, la seguridad ha sido reforzada. Vuelvo contigo.